Bueno, yo soy mala para el frío, pero de verdad que eso parece como un paisaje como de película, ¿sí o no? ¿Usted cuánto cree, cuántos centímetros cree que es de ahí para abajo? ¿Cuántos centímetros? Mal contados, por ahí 20, Gracie. Oiga, si yo me le pierdo acá, ¿sabes cómo me puede encontrar? ¿Cómo? Porque yo voy dejando dos huellitas y una rayita en la mitad. Tampoco. No, pero venga, en serio, de verdad que esto aquí es hondísimo. Vamos a dar un paso para que ustedes vean lo que uno se hunde. ¿Vamos a dar el paso o qué? Venga para acá, venga, venga. Cómo extraño una piscinita en Melgar a esta hora, bronceame las tostadas. Venga, le tengo un parche en serio. ¿A dónde? De piscina, así como hicieron en Melgar. ¿Piscina aquí? Se lo juro, y aunque no lo crea, vea. Uno de los parques acuáticos más grandes del mundo. Está acá y aunque no lo crea, a veces están a menos 40 grados y aún así está abierto. Todo el año, o sea, eso nunca está cerrado. ¿Vamos o qué? Hágale. ¿A piscinear o qué? Vamos y nos hundimos. Camine. Hágale. Aquí hay más de 50 atracciones. O sea, esto es una cosa loca. Eso es como Carlos Vargas, de las redes. Es una cosa loca. Vamos a ver. No sé si es porque no somos de acá, se supone que estás limatado, obvio que estás limatado, pero yo siento frío. Esto está como, eso es regra. Vea, aquí a veces la gente está a menos 40 grados y aún así vienen a este parque y salen aquí. O sea, la gente o está loca o quiere mucha agua. Salimos a la piscina que está al aire libre y aunque el agua sigue estando con el mismo clima, el frío te entra por la cabeza y automáticamente sientes el choque de temperaturas. Vamos a otro lado, vamos a tirarnos. No, 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 no. No, 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 no. Buenísimo. Arriba, 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 arriba como yo rica loca. Hasta nosotros eres más bonita de volteas. ¡Jajaja! ¡Vamos! ¿Vamos a llevar ahora? ¡Ay! ¡Vena! ¿Se acuerda que un canal me llevó a botar el helicóptero a un lugar? Ese momento fue muy especial, pero... Yo voy a llevar algo por todo algo. ¡Háganlo! ¿Va a dar una vuelta con el aire? Me va a seguir la copa de algo. ¡Háganlo pues! Yo también te entiendo. ¿Va a dar una vuelta con el aire? ¡De de arriba! ¡Yee! Esta es conocida como una de las ruedas más... ...redondas del mundo. Esto equivale más o menos para que ustedes tengan presente... ...como un trancón en Bogotá... ...de dos horitas la vuelta a esta rueda. Prefiero un paseo millonario en Colombia. Un salmo leído por James. Una canción de Maybahía. El Si me importa el frío de Rusia... ...no quiero bajar de aquí... ...no me bajan en la otra... ...tienen esquemas aquí... Bájenos, si no me van a jalar, mando esto por donde la vemos, ¿yo? No aguanto y no que nos dieran otra vueltica, pues. Ay, sí, ya, tengo su maria y todo. ¿Ya nos podemos ir a descansar? Ay, sí. ¿A dar vueltas en la cama? Tú en tu cama. Y yo en la mía. A mí. ¡Gracias!